Quiero que aprecien lo que se está manifestando. Está en la entrada del colegio. Así que el día de hoy, ¿qué fue lo que cayó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El director, los profesores, los alumnos dicen de que ven sombras y sobre todo mucha presencia del otro plano. Acompáñenme en este recorrido y veremos lo que logramos encontrar. Vamos a ingresar a las instalaciones de este colegio privado. Nos encontramos en el distrito de San Juan de Miraflores y vamos a empezar con el recorrido. Con el permiso del director, vamos a trasladarlos por todos los ambientes, por todas las aulas del colegio. Y desde ya les digo que el ambiente está un poco pesado. Se sienten presencias, se sienten entidades. No estamos solos y me siento observada. La primera sensación que siento. Como pueden apreciar, vamos a subir a los salones que están en el segundo piso. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar a una de las aulas. Se siente bastante carga y sobre todo dolor de cabeza, un poco de pesadez en la espalda. Y suele uno, pues, siempre sentirse un poco de cansancio, ¿no? Suele pasar de que sintamos un poco de cansancio y eso es lo que se percibe en esta aula. Las personas que trabajan aquí, tanto como los profesores, como el director, manifiestan de que siempre suceden hechos extraños en las aulas. Se escuchan a dos personas que están hablando, pero son presencias femeninas. Pero también se escuchan como un silbido, como si algo se arrastrara. Podría ser como una serpiente. Pero son sonidos muy extraños que estoy percibiendo en esta aula. ¿Qué pasa en esta aula? Que se prenden y se apagan los focos. Se abre y se cierra la puerta. Y los objetos se mueven solos. Eso es lo que yo siento, porque hay una carga energética muy fuerte. Tanto así que me bota de este lugar. Lo peligroso de toda esta situación es que acá hay niños. Y es sabido de que los niños son espíritus puros. Y estas almas desencarnadas, que yo siento que han sido convocadas en un ritual, convocadas en una ceremonia, están perturbando, están adhiriéndose al campo energético de los niños. Y eso sí es muy peligroso. Vamos a ir a otra de las aulas. Ay, acá sí es fuerte. Acá huele a azufre. Y este olor es un olor negativo, un olor muy denso. Es un olor muy nauseabundo. Es un olor a azufre. Lo que habita acá es algo negativo, es algo maligno. Las personas que trabajan acá, y sobre todo los niños o los jóvenes que están aquí, sobre todo los niños, lo que sienten es como que se les entumece el cuerpo, o sienten como adormecimiento, tanto en las piernas como en los brazos. Les incomoda, inclusive, estar sentados en su silla de trabajo. No prestan atención, están comoídos, están siempre con náuseas, siempre con malestar estomacal. Acá se ha abierto un portal. Y acá hay una energía muy densa. Ahora vamos a ingresar, más adelante, con el director, con la profesora de este colegio, para que ellos puedan percibir lo que yo estoy percibiendo, porque hay un cambio de temperatura muy notorio. Cuando estamos en este lugar, sentimos un clima normal, un ambiente normal, una temperatura normal. Pero cuando ingresamos acá, quema. Se siente un calor en los pies, en las piernas. Quema. Porque acá hay un portal abierto. Estas dos mujeres que he visto, que son presencias femeninas, siento la presencia de una anciana, de una mujer, pero no es una mujer negativa ni maligna, por lo contrario, es un alma benigna. Es como que viene a saludar o viene a acompañarme en este recorrido. Está aquí, es una mujer mayor. Pero también hay otra mujer que está distante, que está a la defensiva, como que se asoma, se aleja, y es una mujer con trenzas. Una mujer con trenzas. No es muy joven, entre 40 o 50, pero tiene una apariencia de una mujer mayor. Y tiene trenzas, y tiene como una falda muy larga. Yo voy ahora a preguntarles si tiene alguna relación, de repente con algún familiar, o de repente son almas perdidas, que les encanta este lugar, y rechazan la idea de trascender, la idea de avanzar, de cruzar el umbral. Entonces hay que ayudar a estas almas también, cuando deciden quedarse. Y es que a veces estas almas sintonizan con la energía de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes, y es que les transmiten también sus emociones, sus pensamientos, y se sienten también muy identificados con el karma de cada estudiante. Con el karma de cada estudiante, es como que hay una historia en común, entonces comienzan a molestarlos, comienzan a inquietarlos, pero hay que ver de dónde provienen, y por qué están aquí. Acá lo que yo siento es una presencia maligna, una presencia que ha sido convocada en un rito. Llámese Ouija, llámese estos juegos diabólicos, que suelen jugar los adolescentes, o los chiquillos, ¿no? De Charlie Charlie, diversos juegos que realmente tienen que ser prohibidos en los colegios, y también en las casas. Los padres tienen que tener mucha comunicación con los niños y con los adolescentes, porque son juegos prohibidos, son juegos que abren portales dimensionales. Recordarles que somos más que un cuerpo, somos espíritu, y no podemos realizar esos juegos, sobre todo si no tenemos el conocimiento. Este juego conocido como Charlie Charlie, convoca a un espíritu de un asesino, y este espíritu cuando se manifiesta, definitivamente viene a robar el aliento de quien lo convoca. La vida, la salud. Vamos a ir saliendo, vamos a ir a los demás ambientes, sobre todo a las demás aulas, pero esta aula es la más cargada, la que... Estas tan náuseas me han dado, se me carapela hasta el cuerpo, de solamente pensar cómo se pueden sentir los alumnos en esa aula. Vamos a ir. El colegio es bien amplio, estamos en el segundo piso, vamos a ir a las demás aulas. Hola. Hace un momento alguien se asomó por la ventana, y ese es el aula donde hemos estado hace un momento. Es una mujer, sobre todo, que no está sola, también hay una persona mayor, una anciana, Quiero decirles también que acá hay más de dos espíritus, y sobre todo, se desplazan por todo el colegio. Vamos a ingresar aquí. También se siente pesada esta aula. Este colegio, en la antigüedad, definitivamente, tiene una historia. Este colegio, bueno, anteriormente, ha sido como un fondo, veo también bastante actividad, como actividad agrícola, caminan muchos campesinos, eso es lo que yo percibo ahorita, en este lugar. Me he parado acá, y es como que me he transportado hacia el pasado. Acá también hay desperfectos eléctricos, ¿no? Y es sabido que cuando hay actividad paranormal, suceden todos estos fenómenos, ¿no? Los espíritus absorben energía, ocasionan muchos desperfectos eléctricos, ocasionan también situaciones problemáticas entre los alumnos, los maestros, los maestros, los padres de familia, como que generan esta discordia. Recordemos que son espíritus que no trascienden, que están en pena y que siempre están ocasionando desorden. Acá hay que tener mucho cuidado con los accidentes caseros, ¿sí? Porque estos espíritus, como están siempre molestando, pueden ocasionar también muchos accidentes caseros. Seguimos. Sí. Amén. Amén. Arrastra los pies. Pero está como molesto. No sabe qué hace aquí. Está caminando. Y arrastra los pies. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres hablarme? Hola. Hay varias presencias que se dejan ver, que se dejan sentir. Vamos a ir saliendo de aquí. Ya están tratando de conectar conmigo. Luego, quiero comentarles que cuando las almas suelen acercarse y ya quieren comunicarse, comienzo yo a lagrimear siempre. Mayormente cuando el lagrimeo de la vista derecha es hombre y cuando sucede con la vista izquierda es mujer. Por eso les decía que hay una anciana, hay una mujer con trenzas, hay un hombre también que está arrastrando los pies por algunas aulas y quieren ya conectar conmigo. Vamos a ingresar aquí. Vamos a ingresar aquí. Les gusta estar por todas partes al mismo tiempo. Les encanta esta aula. Se sienten a gusto. Lo que están generando es mucho dolor de cabeza, mucho cansancio en los alumnos. Y vuelvo a repetir, esto es muy peligroso, muy peligroso porque esto causa enfermedades. Vamos a ir a otro ambiente. Enfoca ahí, enfoca ahí. Ahí hay un hombre sentado. ¿Se dejó ver este hombre que arrastra los pies? Ay, cómo me de la cabeza. ¿Qué haces aquí? Tu lugar es otro. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Cuando empecé a editar este video, me di con la sorpresa de que se escuchaban unas voces del más allá. Psicofonías. Voces de una entidad maligna que en cinco oportunidades me dijo, cállate. Presten atención. Miren bien el video. En ningún momento se detiene. El video sigue en curso, mientras yo me desplazo por las aulas del colegio. Esta voz proviene de una entidad maligna. Esta entidad maligna que yo detecté al ingresar al colegio. Presten atención. Escuchen bien. Psicofonías que logramos captar con la cámara de video en plena grabación. Aquí es una cafetería. Acá suelen venir los chicos. Pasa algo aquí. Cuando están aquí o reunidos o las personas que trabajan aquí, es como que escuchasen que las llaman o sienten como que alguien las llama y dicen, me llamaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me has llamado? Como que andan como confundidas o confundidos los que están en este ambiente. Sienten voces, como que repiten su nombre constantemente. Porque se escucha como el eco, ¿no? El eco de voces. Conversaciones. Se escucha a lo lejos como que llaman, gritan. Y las personas que están aquí salen a la puerta y dicen, están llamando, me estás buscando. ¿Qué pasó? Yo escuché, yo creí que me llamabas. Están generando confusión también aquí. Vamos a ir saliendo. Hola. Me he vuelto a sentir como algo que se arrastra, como un animal, pero es un ser del bajo astral. Está tomando esa apariencia de un animal, como una serpiente que se arrastra. El sirvido de esta serpiente, ¿no? Acabo de escucharlo. Vamos a salir. Vamos a salir. Es algo que se arrastra. ¿Se escucharon? Quiero que pases. Acá no hay nadie. Pero se escuchó como si hubieran cogido un cuaderno o un... ¿no? No sé si tú lo lograste. ¿Se escuchó algo acá? Como un objeto, como si lo hubieran movido. Como si hubieran hecho esto, ¿no? Así, ¿no? Así. ¿Se escuchó este sonido? Son sonidos del otro plano, son sonidos de este plano dimensional, paralelo al nuestro. Este ambiente es muy cargado y esta presencia que se está arrastrando, pero con apariencia de un animal como si fuese una serpiente que se está arrastrando. Vamos ahora a conversar con los profesores, con el director. Vamos a ir a otro ambiente, ¿sí? Mi nombre es Milagro, soy profesora de esta ola de quinto grado. Con la presencia de mis niños, así en el momento de clase, hemos sentido a veces como trabajamos con la luz prendida, hemos visto que se ha apagado en cualquier momento o ha comenzado a parpadear. Y una vez que estábamos en la clase desarrollando un libro y de la nada una botella se cayó en el estante que está atrás, ¿no? Entonces mis niños voltearon sorprendidos pensando que alguien había tirado, pero no era así. La botella se cayó solita. Y no sé, de repente la existencia, como han jugado ciertos juegos que traen espíritus hace años, que de repente estén por aquí, ya volando. Y otra cosa es que este año he visto que mis niños, sus carácteres o sus temperamentos no son los mismos del año pasado. A veces hay mucha discusión o rechazo entre niños y de repente la presencia de eso hace repercutir en ellos. Ese día en que la botella se cayó, estaba así a medio líquido y así de la nada, se cayó el recipiente. Y ahí es donde mis niños me voltearon a mirar qué le había pasado. Y entonces ahí es donde sentí como un escalofrío por mi cuerpo, como algo helado. Bien, yo soy el director y promotor de este colegio privado. Y hace algunos años vengo observando situaciones que en principio nunca le he dado importancia. Pero de pronto estoy observando una serie de fenómenos que ya me llaman la atención. He recurrido a la señora Soraya de Los Ángeles porque tengo referencias muy buenas que ella puede liberar de esas energías negativas, espíritus y qué sé yo, que podrían existir en mi colegio y que me están generando varias dificultades. La principal, la que me llamó muchísimo la atención ha sido cuando mi hijo, por pandemia, en el año 2020, al inicio del año 2020, que estábamos todavía en cuarentena, todo el mundo estábamos preocupadísimos y encerrados, tuve que habilitarle a uno de mis hijos en un aula, un dormitorio. No habían clases. Y mi hijo, después de las 12 de la noche, durante más de una semana, tuvo una serie de fenómenos extraños que él mismo lo está explicándolo, pero él mismo lo va a explicar y que naturalmente me decía a mí todo lo que ocurría en la noche y en principio yo no lo creí. Pero después ya me preocupé porque mi hijo me decía, pero papá, yo no puedo estar acá, pero tampoco podía sacarlo del aula porque estaba en cuarentena, con tratamiento médico, etcétera, etcétera. Obviamente mi hijo se sanó, pero recuerda perfectamente todo lo que pasó siempre. Al margen de ello, hace algunos años atrás, 6, 7 años más o menos, tuve el infortunio de tener a un grupo de alumnos de secundaria, que en un salón se los encontró dos veces jugando con un lápiz, con un lapicero y se movía. En la primera ocasión, la madre de mis hijos lo detectó y naturalmente me pasó, les llamamos la atención, etcétera, etcétera. Y en una segunda oportunidad, una profesora Gladys, que trabajaba al costado de esa aula, también los encontró jugando ese mismo juego. Quiero recalcar que en el año 2017, un grupo de niñas de secundaria jugaron en dos ocasiones la Ouija. Acaban de tirar el estandarte, director. ¿Eso se sale de su sitio? No estaba puesto ahí. No estaba puesto. No se cae. ¿Cómo estaba eso? Porque estaba saliendo. ¿Cómo se va a caer? Es este espíritu que está botando las cosas. Cuando estaba el director del colegio en plena entrevista, contándonos, relatándonos todo lo que estaba sucediendo aquí en su colegio, entonces hemos salido a ver qué puede haber sido, porque ese sonido vino de este patio. Nosotros estábamos en el ambiente de adelante, pero fue un sonido fuerte que se ha quedado registrado en plena entrevista con el director del colegio, y eso ustedes lo pueden corroborar, porque hemos estado ahí con el director y optamos por quedarnos ahí sin movernos, porque estamos solos, estamos solos en este colegio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier, soy el hijo de Julio Serrano. Yo le cuento una experiencia de lo que tuve hace dos años atrás, aproximadamente en temporada de COVID. Yo me enfermé de COVID, entonces mi papá me tuvo que llevar a uno de los salones de su colegio, en el segundo piso, y durante ese periodo yo estaba recontra mal, pues, ¿no? Y el doctor me dijo que yo debería estar tres semanas o cuatro semanas con medicamentos, ¿no? Aislado. Durante ese periodo, a los tres semanas ya, casi una semana ya, por salir de alta, en la noche, a partir de las doce de la noche, yo sentía cosas extrañas, o sea, sentía una carga negativa, como que algo pesado, donde yo estaba. Obviamente, el lugar donde yo estaba, al costado había un salón, y dicen que ese salón, los niños, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Habían tenido, ¿no? Habían jugado, pues, este... Estos juegos diabólicos, ¿no? De la Ouija, ¿no? En ese entonces yo no sabía, solamente es como si yo... Mi papá me puso en ese lugar y yo no sabía. Pero conforme haya pasado los días, semanas, yo ya estaba un poco mejor, ahí viene, ¿no? El... Lo que le voy a explicar, ¿no? A partir de las doce de la noche, sentía que yo, que me... Que... O sea, yo estaba en ese lugar, pero sentía que me mandaban a otra dimensión. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de las doce sentía que el sonido del, ¿no? De la calle, el ambiente, no sentía eso, o sea, no sentía otra cosa, sentía como un vacío. Y cuando yo... Y cuando me... Y cuando yo sentía en ese momento que me mandaban a otra dimensión, Yo escuchaba cosas extrañas. Una de esas, este... Escuché los pasos, ¿no? Parte de los pasos en el otro salón Movían la mesa, botaban... Botaban cosas, cosas extrañas, pero no cosas como materiales. Hacían bulla. La mesa se movía de un lugar a otro. Eso sí que yo sentía claramente cuando estaba despierto. Porque yo estaba consciente. Y... Y... Entonces yo no le decía caso. Simplemente, obviamente, como sentía bien pesado el lugar, Comencé a rezar, pues, ¿no? Porque yo... Para que me dejen en paz, porque no podía ni dormir. Ahí va pasando los demás días, Y entonces la cosa se puso un poco más... Más fuerte, ¿no? Más pesado. Ya ahí sentía que... Que... Otro día sentía que movía una mesa, Escuchaba, ¿no? Dos pasos, ¿sí? Sentía una carga muy pesada. Escuchaba... En el pasadizo, ¿no? Donde yo estaba... En el pasadizo donde yo estaba en el salón. Escuchaba la voz de una serpiente. O sea, llegué a escuchar la voz de una serpiente. Una serpiente... ¿No? Por el sonido. ¿Cómo es la serpiente? Pues, no. Escuchaba que me... Que me... Que me estaba, este... O sea, se quería acercar a donde yo estaba, Pero no podía. O sea, se sentía que me estaba... Me... O sea, me estaba medoreando, ¿no? O sea, estaba, como decir, pues, ¿no? Acorralando. En su territorio, pues, ¿no? Pero no... O sea, no pasaba. Sino que quería entrar. Eso es lo que yo... Yo sentía. Eso yo lo sentí por lo menos tres días, ¿no? Y era muy pesado el ambiente. Esas cosas para normal, ¿no? Yo sentía. Entonces, eh... Claro, en ese... Al costado del salón... Pena, pues, no. Pasan cosas extrañas en la noche. Voy a iniciar el recorrido con la cámara Kinect. Acompáñenme. Quiero que se manifiesten. Vamos a prender la luz aquí. Quería que apague la luz. ¿Y qué haces ahí sentado? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces ahí sentado? ¿Por qué arrastras los pies? ¿Quién te convocó? Tienes que regresar al lugar donde te corresponde. ¿Te golpeaste las piernas? ¿Falleciste en un accidente? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Cuéntame. Me muestra las piernas. Se fue. Pero él sigue aquí. Este es uno de los ambientes más cargados del colegio. Este es uno de las aulas. Aquí fue donde se manifestaron fenómenos paranormales. Aquí la profesora fue testigo cuando botaron este recipiente con agua. Hola. ¿Qué haces ahí? Me estabas contando de que te habías accidentado. Habías muerto en un accidente. Y por esa razón caminas con dificultad y por eso arrastras los pies. ¿Qué fue lo que pasó? Está aquí. Pero hace un momento yo encendí la luz. Y no quería salir con la luz encendida. Quería salir con la luz apagada. ¿Puede salir nuevamente? ¿Tú fuiste el que botaste el agua? ¿El que botaste el recipiente? Vamos a apagar nuevamente la luz. Ahí. Sé que estás aquí. Sé que te cuesta manifestarte porque no quieres que te vean. Pero yo sí te veo. Este es el espíritu de un hombre. Entre 30 y 40 años. Un hombre que arrastra los pies y me comenta que murió en un accidente. No podía caminar y lamentablemente dejó de existir. Está aquí. Por eso arrastra los pies. Se ha quedado atrapado en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa emoción. Pero es un espíritu perdido porque no sabe hacia dónde ir. ¡Hola! ¿Qué es eso? Es algo que se arrastra. No hay gato. ¿Escuchan? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Hay algo que se arrastra aquí. Hemos sido testigos de lo que habita en este colegio. En el techo, quiero que enfoques, se ha manifestado una energía como una presencia, pero que se arrastra y se vio un bulto negro, un bulto negro en la parte de la calamina. Pero algo que apareció y desapareció, pero el sonido fuertísimo. Es increíble, ¿no? La forma como se manifiestan. A través de la cámara Kineb se ha manifestado la presencia de un hombre. Estas presencias de estas mujeres que vi al inicio del recorrido, aún no quieren aparecer en la cámara Kineb. Pero el hecho de que no se manifiesten a través de la cámara Kineb, no quiere decir que no estén, sino simplemente ellos deciden si se muestran o no. Al igual que cuando encendemos el portal box, ellos deciden si mantienen una conversación inteligente conmigo o no. ¿Escuchaste? Los sonidos que provienen de aquí, de esta área donde es la cafetería. Vamos a ir acá. Este es otro aula. ¿Estás aquí? ¿Quieres manifestarte? ¿Tienes miedo? ¿Has movido hace un momento la madera? ¿Has hecho ruidos? ¿Has movido hace un momento la madera? ¿Has hecho ruidos? ¿Habido hace un momento la madera? ¿Graes? ¿HAN deden? ¿Qué pasó? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres oración? Ya no puedes continuar en este colegio. El colegio quiere florecer, quiere salir adelante y los niños también. Tú no puedes estar aquí. ¿Quieres ir a la luz? ¿No? Te quiero ayudar. ¿Por qué estás aquí? ¿Te convocaron? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? Ahora vamos a colocar vasos con agua. Pero tu lugar ya sabes que no es este. Tienes que trascender. ¿Qué haces aquí? Tú estabas ahí sentado, ¿no? ¿Tú has sido quien ha hecho los ruidos? ¿Tú has sido quien ha hecho los ruidos? Te voy a ayudar a trascender, ¿sí? Te voy a ayudar. ¿Quieres ir a la luz? ¿Qué tienes en la mano? ¿Un bastón? No puedes caminar. Te cuesta caminar, por eso te arrastras. Te voy a ayudar, ¿sí? Está aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso? ¿Es un gato? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se fue. Hola. ¿Por qué tomas esa forma? ¿A ti te convocaron en alguna ouija? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tomas esa forma? ¿Estás molesto por alguna razón? ¿Tú eres este espectro que se arrastra? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Quiero que aprecien lo que se está manifestando. Está en la entrada del colegio. Esta presencia es hostil. Y la apariencia que tiene no me gusta para nada. Esto es algo maligno lo que está aquí. Miren la forma que ha tomado. Está reptando. Y es esta presencia lo que sentí que se está arrastrando por todo el colegio. Tú te arrastras, ¿verdad? Esta presencia ha entrado por un portal abierto y hoy vamos a cerrarlo. No nos vamos a ir. La energía está muy alterada. Estamos ya listos para iniciar la transcomunicación instrumental con el otro plano. Pero sin embargo esta presencia hostil, nefasta, diabólica que está aquí, que fue convocada en ouija, se desplazó por todos los ambientes y sobre todo votó el estandarte en presencia del director porque hemos podido ver las tomas anteriores y definitivamente es imposible que se haya cambiado de lugar o alguien haya intentado porque no había nadie en ese lugar. Y ahorita acabamos de llegar a los salones para poder hacer la transcomunicación y el gatito empezó a maullar, comenzó a alterarse por completo. Sabemos que los gatos son guardianes de los portales dimensionales y ellos limpian los espacios, ellos están siempre velando porque esté en armonía el lugar, pero debe de haber sentido esta presencia porque comenzó a maullar. El colegio es bastante grande, salir de un ambiente a otro toma tiempo y por más que hemos querido salir corriendo rápido para poder ver al gato, no lo hemos logrado. Pero sí les digo que comenzó a maullar como un gato asustado. Vamos a retomar las tomas para ver qué logramos captar. Vamos a iniciar la transcomunicación con el otro plano. Vamos a conectar con estas almas que se quedaron aquí perdidas, conectar con esta presencia de esta anciana que vivió aquí y que siento que se ha quedado por el solo hecho de proteger y cuidar a su hijo que está enterrado en este colegio. Yo cuando ingresé al colegio percibí también la presencia de un niño, sobre todo al ingreso del colegio. Yo siento, percibo de que ese es el lugar donde se encuentran sus restos. Y esta anciana lo que hace es velar porque nadie toque ese lugar sagrado que ella considera que es de la familia, que ella considera que es un lugar sagrado porque ahí están los restos de su hijo. Es por eso que esta mujer está aquí y también este hombre y también esta mujer con trenzas. El día de hoy vamos a realizar la transcomunicación con estas presencias que están aquí porque han vivido en este lugar o porque simplemente fueron convocadas en Ouija. Vamos a prender el portal box. Queremos comunicarnos con el más allá. Queremos oír sus voces. ¿Pueden acercarse? ¿Pueden hablarnos? ¿Sí? ¿Eres Mabel? ¿Cómo te llamas? Quiero hablar contigo. ¿Por qué te has quedado en este plano terrenal? ¿Por qué estás aquí en el colegio? ¿Por qué? Hay una mujer con... Hay más presencias aquí. ¿Puedes decirme cuántos años tienes? Sí. Sí. ¿Puedes decirme cuántos años tienes? que está aquí impidiendo que ustedes puedan trascender? Mabel, ¿eres tú? Claro. Hola. ¿Puedes decir mi nombre? ¿Te convocaron en una Ouija? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres oración? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? ¿Por qué? ¿Que corra? ¿Por qué? ¿Estoy en peligro? ¿Quieres que me vaya? ¿Que corra? Ustedes van a trascender en el nombre de Dios. Todos hablan al mismo tiempo. No los escucho. 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 ¿Yordi? ¿Pueden decir que tengo en la mano? Sí. 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 Un lápiz. ¿Y de qué color es el lápiz? Sí. 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 se arrastra, se arrastra, ¿verdad? La mujer con trenza, ¿cómo se llama? Gracias, gracias por hablarnos, gracias por manifestarse. Gracias. Pero no me voy a ir hasta cerrar un portal que dejaron abierto. Acá abrieron un portal en esta aula. Y los voy a ayudar, sobre todo al hombre, a la mujer con trenzas. Así es, los voy a ayudar. Habló la mujer de hijo, dijo, hijo. Acá está tu hijo, ¿verdad? Sí, acá está tu hijo. Por eso es que tú no te vas. Gracias a ti por comunicarte. Soraya, voy a ayudarte a trascender. A ti y a tu hijo. Al señor que se arrastra y que se llama Jordi. Y a la mujer con trenzas. La mujer con trenzas está aquí también. Rosy, y se llama Rosy, ¿verdad? La mujer con trenzas. Gracias, gracias por hablar. Los voy a ayudar, porque este lugar no le corresponde. Vamos a orar. El Padre Nuestro, el Ave María. Voy a orar por ustedes. Padre. Están rezando. Espíritu. Padre. Padre Nuestro. Voy a rezar en latín, ¿sí? Y voy a cerrar el portal para poderlos ayudar a trascender. Amén. Amén. Gracias. Gracias, espíritus nobles, espíritus buenos, que se han quedado vagando. Los voy a alejar de este espíritu maligno, ¿sí? Sí. Ustedes fueron convocados en Ouija, por eso es que están aquí. Pero van a regresar a su lugar, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Cierro el portal. No lo cierres. Quieren seguir hablando conmigo. Hace un momento, tú me manifestaste, y estoy hablando con el hombre, que te dolían mucho las piernas, que te arrastrabas, ¿por qué? Voy a cerrar el portal. Voy a cerrar el portal. Atraín Araán. Amén. 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 Se escucharon muchas voces. Todo ha quedado registrado por las cámaras de investigación paranormal. Realmente ha sido conmovedor como estas almas pueden deambular en este plano terrenal sin encontrar el rumbo, por solo el hecho de haber sido convocados en un ritual. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de rituales. Llámese Ouija, llámese Charlie Charlie, y tantos juegos diabólicos que los jóvenes adolescentes están acostumbrados a hacerlo, porque realmente no tienen nociones, no tienen conocimiento de este juego. ¿Hay almas atrapadas en este colegio? Sí. ¿Hay una entidad maligna que los atormenta y que también entró a través de este portal? Sí. ¿Larvas astrales, parásitos astrales que están infestando el colegio? Sí. Por eso la discordia, los problemas de salud, por eso los objetos y todas las manifestaciones paranormales que hemos captado el día de hoy se dan cuando hay portales abiertos. cuando estamos en contacto con lo paranormal. Así que el día de hoy, ¿qué fue lo que cayó? ¿Por qué has lanzado este lapicero? Mira. Este es el plumón que estaba ahí en el escritorio y acaban de lanzarlo. Voy a cerrar el portal. Acaban de lanzar este plumón y esto estaba aquí. Con todo. Mira. Aquí estaba. No lo puedo creer. Es este espíritu maligno el que no quiere que yo los ayude a trascender. Por eso ha votado el estandarte, por eso se manifestó de una manera grotesca, diabólica, queriéndose desplazar por todos los ambientes. Entonces, mira, lo que está pasando aquí es increíble. Este plumón ha estado en el piso y esto estaba aquí, porque fue casualmente lo que le dije que me diga. Con una cuestión referencial debo decirles de que esta propiedad la compré hace más o menos 20 años y estuvo ocupada 30 años antes por una señora que tuvo un bebé con el dueño de esta propiedad, que se llamaba Félix, que ya también falleció. Y el señor Félix, quien era mi amigo y quien me vendió esta propiedad, me manifestó y me contó que había tenido un embarazo la señora, habían tenido un bebé y de niño, el niño falleció, pues hace 40, 50 años o 40 años. Y que acá en este terreno, en este lote, en esta casa, lo habían enterrado al niño. Ahora, la señora muerto, que yo tengo referencias, que ha fallecido hace como 3 o 4 años atrás. Obviamente una señora de 70 y tantos años, me parece. Y eso es lo que también debo comunicarles, o informarles, señora Soraya. Vamos a iniciar un ritual para poder ayudar a estas almas a trascender al otro plano. Vamos a hacer un círculo de fuego en el nombre del amor, en el nombre de la paz. A todos los ángeles aquí presentes, yo los invoco. Amado Arcángel Miguel, acude a mi llamado una vez más, para la liberación, liberación, liberación. Acude a mi llamado una vez más, corto y libero, corto y libero, toda apariencia de mal, todo espectro, toda entidad maligna, todo hechizo, todo conjuro, toda brujería. Corto y libero, en el nombre de Dios Padre, Todopoderoso, yo soy luz y protección. Amén, 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 amén. Hemos llegado al final del recorrido y con mucho éxito hemos podido cerrar el portal dimensional, que en algún momento los alumnos de este colegio dejaron abierto al momento de hacer este tipo de rito, este tipo de juego diabólico llamado Ouija. Así que, como han podido ver, hemos tenido psicofonías, hemos tenido imágenes impactantes de la cámara Kinect y sobre todo estos fenómenos paranormales que hemos podido registrar con las cámaras de investigación paranormal. Por fin, este colegio va a encontrar la calma y sobre todo sus alumnos gozarán de mucha salud porque eso es lo más importante, la salud emocional y la salud mental para poder lograr sus grandes objetivos. Hemos dejado una protección al ingreso del colegio. Así que, si tú tienes algún caso paranormal, puedes escribirnos al WhatsApp 990-14-1016. Ya sabes que nos encuentras en todas las redes sociales como investigación paranormal oficial. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerden siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namaste. Gracias. 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 Gracias.